Senadora Verónica Martínez. Presidenta, yo quiero nada más exponer que en el grupo parlamentario del PRI y muchas senadoras y senadores, el día de hoy estamos dispuestos a no terminar la sesión hasta que no se vote paridad. Y yo le solicitaría, presidenta, que se abra el tablero para que quede de manifiesto quién está a favor del día de hoy dejar en claro los derechos y los avances que hemos logrado las mujeres, que se vote en tablero y que quede la evidencia de quiénes estamos a favor de sacar el día de hoy sin darle largas a la nueva ley donde se les den estos derechos de paridad a las mujeres. Gracias. 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 Gracias.